Buenos días, ¿con quién hablamos? Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, señor. ¿Cómo estás, señor? Tiene una pregunta para Alex Cross. ¿Puedo preguntar? Sí, señor. ¿El gobierno federal tiene libertad de violar las leyes de compensación al trabajador? Necesito un ejemplo. Un señor, mi vecino, se golpeó y muy lamentable en un trabajo del ADMI. Donde mueven carga para los soldados en la bodega. ¿El trabajo federal? El trabajo federal. Y le negaron workers' compensation. Y hasta lo corrieron. Y no saben qué hacer. ¿Y han hablado con un abogado que se especializa en workers' compensation? Es lo que le dijeron y él no conoce a quién recurrir. Que ocupa un abogado que esté dispuesto a pelear contra el gobierno federal. Ya. Entonces, tiene que hablar con un abogado que se especializa en workers' compensation. Lo que yo puedo hacer es esto. Denos una llamada a nuestra oficina al 1-800-530-1800. Y le podemos recomendar a un abogado que se encarga de esa área de ley. Gracias, muy amable. Gracias. Ok, ten buen día, señor. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal. Apreten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.